Alcalde, nos gustaría saber cuál es el motivo de esta reunión que estuvo realizando el día de hoy con el gobernador de España y la señora ministra del Trabajo. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Creo que uno de los objetivos y uno de los propósitos que la nueva corporación se planteó desde el principio es tratar de buscar la humanidad, la vivienda del país, la vivienda del país. Sabemos perfectamente que pachilleros tenemos una serie de posicionarios, que no lo vamos a poder hacer, porque la universidad recibe. También debemos reconocer que probablemente como pachilleros no tenemos tampoco cultura tributaria como para decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta visita, lo cual estoy realmente agradecido con el señor embajador de España, la señora ministra, que tuvo bastante interés de apediar el desarrollo de nuestro municipio. Lógicamente, el acercamiento quiero resaltarlo, lo están haciendo con la confianza que también sus autoridades empiezan a manifestar. Yo siempre lo he dicho, quiero hacer un gobierno abierto, quiero hacer un gobierno transparente. Creo que ese es el reto que se tiene. En la medida que nosotros también vayamos mostrando, ahí sí que es la cara amable y trabajar con la responsabilidad. Tengo la confianza que también vamos a poder, a medida de lo posible, seguir acercando países amigos que esperamos hacia futuro también nos puedan brindar el apoyo. Aprovecho la ocasión, como ustedes saben hoy por hoy, uno de los temas candentes es el tema del agua. Y lamentablemente han venido muchas personas y tratan de culparnos a nosotros. La realidad es que nosotros no tenemos culpa de lo que realmente está sucediendo. Es parte de la naturaleza y creo que también debemos decir que es el destino de las autoridades que han estado en los últimos tres, cuatro gobiernos atrás. No ha habido realmente acción, nunca hubo visión hacia el futuro y hoy por hoy a nosotros nos toca pagar algo que nosotros no provocamos. Pero parte, parte de ese compromiso, parte de ese deseo y hoy aprovechando la amistad, la visita que se nos hizo, pues estamos solicitando que se nos ayude en el tema de agua. Yo espero en Dios poder lograr a través del apoyo del señor empacador, de la señora ministra, que como nos lo decía al principio, pues tiene mucho deseo, mucha voluntad también de apoyar a su pueblo. Y eso es básicamente una visita de cortesía, una visita de acercamiento, una visita de amistad, que creo que es lo que debemos promover como buenos pasionales.